Es el gran día que muchos estabais pidiendo ¿Qué vamos a hacer? Si alguna vez sale algo bien, pues tendrá que vestirlo ¿Qué más he comprado? Te siento, mamá Estoy en Target y mirad No vais a creer lo que me he encontrado en la tienda Cogerle a Luis Esto no sé si Rebe me matará La raqueta reflexiva sale Le voy a comprar su postre favorito Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el vlog más... Yo ya he perdido la cuenta Cinco, ¿no? Creo que sí A ver, mi niña Que ya está aquí preparada para saludar ¡Uy! ¡Hola, Gigi! ¡Hola! Está nerviosita, ¿eh? Está nerviosita Está nerviosita porque creo que se huele que se va a quedar sola No sé qué hacer Si llevármela o dejarla sola Porque como ayer Pau llegó y estaba tan nerviosa Se me parte el corazón Yo sé que es algo que tenemos que hacer Pero... No sé El caso es que... Ve, ya has tirado el mando Ten cuidado El caso es que me voy a sentar aquí para que no esté ya así De loca Quito a ver qué me siente Que no me siente encima tuya No, Gigi Me vas a hacer el jersey pedazo Ya lo siento Que nada Que el caso es que esta mañana me he levantado He subido el vlog Mis días ya empiezan después de subir el vlog Desayuné Me duché Y hoy ha sido típico En plan me lavo el pelo Típico día que la ducha te sienta como... Súper bien En plan... ¡No! 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 En plan... ¡Espa! No sé He salido súper relajada Y ahora hoy Es el gran día Que muchos estabais pidiendo Y es que vamos a ver a Revijose Hemos quedado en que vienen a casa a cenar Entonces me voy ahora al súper ¿Por qué lloras, tío? Estaría una gruñona Voy a ir al súper a comprar Para hacer así un picoteo Y no sé qué Y les voy a comprar su postre favorito El panetone Los que los conocéis Sabéis que comen panetone Que les encanta el panetone Y bueno A mí también me flipa O sea que es como una... Escusa para comprarlo Era eso Y voy a ir a una tienda A recoger como una cosa de decoración Que compramos para la cocina Y hay que ir a recogerla Y ya está Y no sé qué voy a hacer con Gigi Voy a llamar a Pau Y le voy a preguntar Porque os prometo que a mí Esto me está costando mucho El hecho de dejarla sola Y todo esto No lo llevo bien No lo llevo bien Pues ya he salido de casa Y estoy yendo Corriendo a recoger eso He dejado a la perrita Llamado Pau Y es que... Es que se tiene que acostumbrar O sea me duele en el alma Pero... Lo digo en todos los vlogs Pero de verdad Que lo estoy pasando mal Las que tenéis perros Supongo que... Sobre todo cuando son cachorros Y se ponen así Me entenderéis He quitado todo del baño Porque ayer ya la lió parda No sé Es que me he planteado Dejarla en el salón En plan quitar todo Más o menos de en medio Pero claro Es que ella sabe perfectamente Subirse sola Al sofá Y me da miedo Porque no sabe bajarse Entonces Una de esas que se me Y diga No aguanto más Y se me en el sofá Entonces pues Yo que sé Hasta que no esté más enseñada O hasta que no compremos La rampita esa He tocado años Yo lo siento en el... Vamos lo siento en el alma Y también había pensado Dejarla en la habitación Pero debajo de la cama Tenemos cajas con cosas Y así Y también me da miedo Que la reviente Bien Se me está poniendo El sombra rojo Entonces te voy a comprar Unas cajas de plástico Voy a ver si me da tiempo A llegar hoy Pero tendré que coger Uber de vuelta a casa Para llevarme todo Porque sola no voy a poder Pero son las típicas cajas Estas más planitas Lo que sé Las tiene mucha gente Para meter cosas Debajo de la cama Y una vez tengas eso Pues ya Me quedo más tranquila Pero ahora con las cajas De cartón Que lo muerde todo Ya no porque lo destroces Porque se lo coma No sé El caso es que Eso me he propuesto Tardar máximo dos horas Hace súper buen día Otra vez en Seattle Yo no sé Chris me dijo Que a amigas suyas Le habían dicho Que ya llevan más tiempo aquí Porque Chris también llegó Como en verano A principios de verano Que a amigas suyas Le han dicho Que esto no es normal en Seattle Que debería estar lloviendo Y que no sé qué Y yo la verdad Es que os lo he dicho A vosotros Que digo A mi Seattle Me parece que llueva tanto Si es que No llueve Un camión Llueve Pero que no llueve tanto Por ejemplo Esta semana Creo que todavía no ha llovido Estamos a viernes Bueno no me gusta que llueva Me gusta que llueva Si estoy en casa A verlo desde dentro En una cafetería Pero me gusta que llueva Si tengo que estar Para arriba y para abajo Y muchísimo menos Yendo con la cámara Me agobia un montón Así que doy gracia De que en estos vlogmas No esté lloviendo Porque me lo hace todo Mucho más cómodo Que tengo ganas De ver a Rebe Sobre todo de ver a Luis No sé Está súper mayor De la última vez que lo vi Yo lo vi este septiembre pasado No, este septiembre anterior Que todavía no había cumplido Ni el añito Que lo cumplió el 4 de noviembre Pues era todavía No tenía ni un añito Ahora ya tiene 2 y 2 meses O algo así No sé Le he preguntado en plan A ver si toma zumo Si toma algo Como para comprarle algo especial Pero me ha dicho que no Pues nada Pues espero que le guste lo que hay Voy a hacer nada Un picoteo A Pablo le sale muy rica La tortilla de patata Y dijo en plan Yo hago tortilla de patata Yo hago mi plato estrella Que es el guacamole Que no es porque lo diga yo Pero es que me sale muy rico Que vamos a hacer Si a uno le sale algo bien Pues tendrá que decirlo No es soberbia Es ser honesta Y aparte Cuando uno hace las cosas bien Está bien que se lo reconozca Que no sé Nos han enseñado como Toda la vida Aquí ya estoy reflexionando La raquia reflexiva sale Pero nos han enseñado toda la vida Como a no ser En plan Que creída eres Y es en plan De no tío Si hago algo bien Pues está bien También hay que querer ser uno mismo Y reconocerse lo que hace uno bien No solo lo que hace uno mal Así que Nada En esas estoy En busca de la compra Y en busca De no tardar mucho Para ir corriendo Por mis chiquitillas Mirad Estas torres de aquí No recuerdan a las dos de Chicago Que me parecen maíz Me han recordado mucho Mirad Venía a la tienda Yo me pensaba Que eran solos de decoración Y también tienen comida O sea Tienen aquí Panetones Tienen aquí como cositas de navidad Y estoy pensando Cogerle a Luis Esto No sé si Rebe me matará Pero bueno Que se lo administre Me parece muy mono Por regalarle a él algo No sé No sé si este Que trae como varias cositas Al plan Cositas pequeñitas O el grande No sé Voy a ver qué veo No os vais a creer Lo que me encontré En la tienda Las palomitas Que me gustan a mí De Chicago De caramelo Y queso Buah Es tan tremenda Creo que la venden también En Costco Pero no sé Me ha hecho ilusión Como no voy a Costco Ya Me ha hecho ilusión Encontrármelo Aquí Venden de todo Venden comida En plan Mirad Tienen un pasillo De especias Venden un montón De tés Un montón De chocolates Lo habéis visto Haciéndome Esto de aceituna No sé Como un montón de cosas Como del mundo Todo esto Bebidas Me ha encantado La tienda No sé yo Que esta tienda Estaba aquí O sea Bueno Esta tienda estaba aquí No conocía la tienda Ni siquiera la conocía online La descubrí ayer Buscando mesa Porque mirad Aquí tienen una parte Bueno aquí tienen una parte De animalitos Que ya la he mirado Y luego aquí tienen Una parte de muebles Y la descubrimos ayer Eso Buscando mesa La del comedor Me gusta mucho una Pero es alta Es en plan Como para taburete Tipo bar Nada Voy a apagar esto Y me voy Que he dicho Que no me va a enrollar Estoy en Target Y mirad Estas son las cajas Que digo No es que son de esta altura Que caben perfectamente Debajo de la cama Y están estas con ruedas Que me gustan más Pero valen el doble O sea literal Estas valen 10 Y esas valen 20 Y paso un tiro Y para la calle Creo que voy a coger dos Y así Pau también tiene más desahogo En su armario ¿Qué opináis vosotros? Bueno cuando opinéis ya estará hecho Así que tampoco importa mucho Pues esta es la situación actual Claramente no me puedo ir así a casa Porque tengo 15 minutos Parece que es poco O sea es poco Pero voy cargadísima O sea me ha costado hasta salir de ahí Estaba en las cajas Aquí justo en la esquina Así que nada He llamado a un Uber Estoy esperándolo Voy a ir a dejar esto a casa Voy a coger allí La 1.40 O sea he dicho que tenía que llegar antes de las 2 Lo estoy haciendo súper bien Estoy súper contenta Y la voy a coger Y de ver si me la voy a sacar Y voy a ir al trader dando un paseo Y así estos días de que no estoy yendo al gimnasio Pues al menos ando Estoy en el ascensor Mirad como venía tío Muy cargada Y a ver como está allí Qué cojona Voy a sacar cosas Que no se me cierre A ver Pau dice que la oía ayer desde fuera Yo no la oigo El ascensor no tiene espera ninguna Madre mía Se oye un bebé llorando Pero es un bebé humano Vamos a ver Mi niña pequeña Mirad cuánto amor queríamos Mi niña pequeña Va a roto una uña y toda la tía Gigi Tranquila Tranquila cariño Ya 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 estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Relájate Ya no me voy Ya has tenido tu ratito del día Ya me quedo contigo ¿Vale? Yo no sé cómo lo voy a hacer tío Lo peor es que Eso me duele un montón Me había escrito en el vídeo que he publicado hoy Que la vaya dejando a ratitos chiquititos cada día Y en realidad tiene sentido Creo que es lo que voy a hacer Me siento mamá Me siento como si te pita un bebé Me siento como si te pita un bebé Lo importante es que no te pita un bebé Que queda muy Muy pequeño O sea muy grande No sé si lo pondremos por aquí ¿Qué os parece? No sé Me parece buenísimo Si no también me gusta Pues ya Lo que pasa es que como tengo todo lleno de trastos Porque tengo que comprar Una cajita para los aceites Porque la que compré en Ikea Eh Es enorme O sea Es ridículo Meter ahí los aceites Es demasiado grande Y aquí en esta esquina tengo cosas que Yo que sé Cosas que todavía no he encontrado en su sitio Pues no sé Tío La oí llorar Es muy fuerte O sea Es que quiere que la coja Y estar sentada en el sofá Porque cuando hago eso Para de llorar Cuando lo suelto en el suelo Llora otra vez Ya estoy aquí Gigi Ya estoy aquí cariño Espérate Para la aspiradora Está Pau pasando la aspiradora Por cierto Hola Pau Y la perra siempre está ahí Y mira Hemos movido los cojines Porque bueno Estábamos ordenando Y mira donde se ha escondido Mi angelito Angelito Que te da miedo la aspiradora Te da miedo la aspiradora Con esos ojitos Sí Sí Guapa Mi niña preciosa Más buena Venga 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 Si te da Primera vez en el día Que me siento Señor Y ya me tengo que levantar otra vez Porque mira a quien tengo aquí Mordiéndome de los calcetines Sí ¿Tú también quieres subir? No Ya me voy a levantar Venga Ven Os voy a enseñar lo que he comprado en el súper Que no lo he enseñado He comprado chips Que han sufrido un ataque en el camino He empezado a comer Porque no comía medio día O no medio tiempo Estos panecitos Que son como de Llevan como ¿Qué llevan? Almendras Yogur riego Sal del Himalaya Crampéria Arándanos ¿No? Sí Albaricoque Y luego estas Que son súper sanas Entonces he comprado un poco Unas ricas Y unas sanas Estas están hechas con harina de arroz No saben mucho Pero crujen mucho Y son gustosas ¿Qué más he comprado? Bueno Aquí un sago de patata Para la tortilla de patata Cebolla Un queso español Un queso gouda Un salchichón buenísimo Que venden entre ellos Para los que os guste El foet de España Que sepáis que ahí venden Un salchichón súper rico Que se parece al foet Lo que pasa es que vale Cuatro veces más que el foet ¿Verdad? No sé si el foet Cuesta dos euros Y aquí cuesta ocho Sería algo Pero está muy bueno Para una ocasión especial Pues merece la pena El panettone Qué sorpresa He comprado vino He comprado cerveza Hemos comprado el mismo vino Que bebimos Rebe y yo Cuando yo fui a Los Ángeles Que nos pimplamos Las dos una botella de vino Y Pau se acordaba Del tipo de vino que era Y lo he comprado Y ya está Y ahora nos estamos poniendo a cocinar Que en una hora Hora y media Vendrán Así que nada En eso estamos Es muy fuerte que haya pasado Un año y medio ¿Un año y medio? Sí, un año Casi un año y medio Un año y tres meses Muy fuerte Parece que fue ayer O sea, yo me acuerdo perfectamente Me lo pasé tan bien Con vuestro permiso Voy a darle atención A alguien que me está Pidiendo atención A gritos ¿Vale? Ahora vamos contando Oh, I have stopped running There is no way trying You better losing your bells Drinking a wine by the fire Don't care of anything ends It's Christmas Y ya prácticamente tenemos todo hecho Aquí está la mesa puesta Tapao poniendo el lavavajilla Recogiendo Muy mono Y yo estoy pues eso Haciendo un update Ahora me voy a quitar esto Que me he dejado Uy, esta es la cuerda Que tiene que ir por detrás Cosas del directo Me he dejado esta camiseta Que es la que me llevaba Como debajo del jersey Por si cogía el olor De la tortilla de patata Y ahora ya me voy a poner Mi jersey Y ya está Ya tienen que estar al caer Son un 25 Y hemos quedado y media Al final no, ha dado tiempo Íbamos un poco a contracorriente Porque Pau y yo Somos muy de dormirnos En los laureles Pero hemos estado limpiando Hemos estado recogiendo ¿Habéis visto Qué dibujos le gustan ahora a Gigi? No, es broma Es que han venido a vernos Tan, 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 tan En realidad ya lo he dicho Vaya emoción entonces Pero estoy emocionada Porque están aquí En realidad La segunda visita que tenemos Que quiero que salgan a Rebe de Irmán Tío, me llama la atención Que la cisterna Que la cisterna Es como en España ¿Verdad? Sí Es una experiencia Porque la de nuestra casa Está como en plan Sí Al lado Sí Y aquí está arriba En plan palanca Bueno, Rebe Saluda Hablando de cisterna La fontanera Tengo que ir a por mi cámara Venga, ve a por ella Y nos vemos mutuamente Hola No paramos de hablar O sea, la primera hora se ha pasado sin tocar la mesa O sea, son las 10 y 10 Y hemos llegado a las 7 y media Y hacemos las horas y media Estábamos hablando La comida sin esto Estamos tomando una copa de vino Y la mesa sin tocar Que hemos dicho en plan Me parece que nos da vergüenza Pero hablando de la última vez que nos vimos De todo el tiempo que ha pasado De lo grande que está Luis De que ellos se estaban mudando el año pasado Y ahora nos estáis mudando vosotros Muy fuerte Muy fuerte Pero sí, ya estamos aquí todos juntos La pelota de Gigi Y Luis Y Gigi loca con su pelota Porque es su favorita Es que A ver Cógesela Es preciosa Es preciosa A ver Gigi, dame la pelota Dame la pelota Dame la pelota Ahí Toma Hemos dado ya el regalo Bueno, el regalo El treat A Luis Ahora tienes que darle el treat A los padres A Luis sí Pero a los papás todavía no Sí Venga, a ver la cara que ponen Una Dos Vete así de vuelta De vuelta Espérate, Pau Quieres sacar la cámara Aquí ya se está viendo Ya Espérate, espérate ¿Os imagináis lo que es? Que va ni de coña Nada, para nada Venga, pensad, pensad Ni de coña Sí, tío, es muy evidente ¿Qué va? En YouTube seguro que lo adivinarían ¿Qué va? Ni puta idea Ya sé Para comer ¿Qué es? Un postre dulce ¿Qué postre dulce comemos nosotros que nos encanta? Panetones Hombre Panetones ¡Bien! No, tengo panetones para los papás ¡Qué bueno! Para los liters ¡Bien! 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 Vamos a abrir el panetone ¿Tienes una pinta? ¿Qué panchón? ¿Qué panchón? No sé cómo estará De hecho le he dicho a Pau Estos eran de licadillo porque han probado mucho Sí Pero tiene buena pinta O sea Nuestro filtro es Si viene tapado con caja Es bueno Es bueno Si no viene tapado con caja Malo Hemos pasado el primer filtro Al panetone no le puede dar la luz Sí Porque al panetone no le puede dar la luz Yo te vi muy apañado el año pasado Cocinando el panetone Con las dos masas esas separadas Luego mezclándola Le salió Como malo No, no, no No te comas esto No te comas esto El problema del año pasado Es que teníamos una masa O sea Tienes que hacerlo con levadura La levadura Tiene buena pinta Vamos a ver que tal Miren 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 No, estamos entretenidos Miren 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 y guante desde el país y su patinete puede ser más buena que el se acaban de ir y la verdad que hemos estado súper a gusto son las tres y media de la mañana yo no tengo el brote mañana creo que me voy a ir a la cama y me he despertado para intentar subirlo no sé lo que va a resultar espero poder pero la verdad es que me lo está avanzando también y joder nos vemos de mucho en mucho que no me voy a poner adictas con ellos aquí así que bueno si no subo lo espero que me entendáis pues nada eso que espero que os haya gustado este vídeo de preparación de la visita de las redes y si os ha gustado ya sabéis darle like que si no se suscriban al canal o suscribáis en el botoncito rojo y que llevemos un beso enorme y como siempre nos vemos en el siguiente mañana y